Shalom Israel. Bueno, hay muchas costumbres que debemos saber acerca de este pequeño país. El Shabbat, por ejemplo, o Shabbat, como dicen algunos. Se observa desde el atardecer del viernes hasta la noche del sábado. Aquí se reúnen en familia la noche del viernes y no se cocina en Shabbat. Es el fin de semana de trabajo, empieza los domingos para los judíos y hay negocios abiertos, bancos, incluso los niños van a la escuela. Y es el día del descanso, se le conoce y del perdón. Yom Kippur significa día del perdón. ¿Sabías que hay 39 actividades prohibidas en el Shabbat y se les conoce como mezlajot? Algunas de ellas son, por ejemplo, no encender un automóvil, un electrodoméstico, un aparato celular. Lo anterior, como extensión de esta melajá, es una tradición talmúdica. La kippah, sí, ese gorrito, el ritual que usan los judíos para cubrir la cabeza y representa la cercanía con Dios y la humildad. Su moneda es el nuevo Shekel. Su religión oficial es el judaísmo. Pero a ver, ¿ha escuchado mucho decir Mazal Tov? Bueno, es una felicitación. Por ejemplo, hola es Shalom, Shabbat Shalom es buen fin de semana, Bokert Tov es buenos días y Erev Tov, buenas tardes. Sí, Ken, Lo, no. Bueno, la bandera de Israel del Estado, ese color blanco con franjas azules, recuerda el talit, el manto de oración judía. La estrella en el centro es el magén David, que en español es el escudo de David, un símbolo judío. El escudo del Estado de Israel, bueno, tiene unas ramas que simbolizan la paz. La menorá es el símbolo del judaísmo porque durante 3.000 años estuvieron figurando en el antiguo templo de Jerusalén. En la base del escudo está escrito Israel en hebreo. Pero, ¿qué significa la nueva Jerusalén? Proféticamente hablando, se menciona literalmente el cielo en la tierra después del Armagedón. ¡Wow! ¿Lo sabías? ¿Y qué es el Kabbalah? Significa recibir. Sus enseñanzas están extraídas del libro El Sohar y la Talmud. Es uno de los países más seguros del mundo. El aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv es considerado el tercero más seguro y para ingresar a un avión con destino a Tel Aviv hay que entrevistarse con funcionarios del país. Ya estando ahí en Israel, no te preocupa tanto la seguridad porque ya te inspeccionaron mucho. ¿Sabías que uno de sus idiomas oficiales tiene dos? Es el hebreo y el árabe, aunque se habla mucho el inglés. También, la señalización vial la vas a ir encontrando en el idioma oficial, pero fonéticamente te puede parecer distinto. En el 2001 se integraron dos bienes culturales, la ciudad vieja de Acre y Masada. A ver, pero una pregunta, ¿por qué no está Jerusalén como patrimonio de la humanidad? Bueno, eso es debido a las múltiples disputas en las que ha sido envuelta la ciudad. En diciembre de 2017, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desconoció la resolución propuesta por Palestina y aprobada por la UNESCO, donde se desconocen los lazos de la mezquita de Jerusalén con los judíos. Increíble. Israel se dispone a suspender su colaboración. ¿Qué pasará? Bueno, son algunos de los pequeños datos curiosos que podrás encontrar en nuestra revista online y física, Lights Magazine edición, tercer aniversario, Shalom Israel. Bueno, y que nos podrán servir durante todo el año y como cultura general. Continuamos con más aquí en Lights TV. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!